Trabaja de forma inteligente y ligera con esta estación de trabajo lista para el negocio y productividad de Motorola. Tu dispositivo está asegurado con encriptación FIPS 140-2 para correo electrónico, contactos y calendario. Existe un borrado remoto de datos de la tarjeta SD y dispositivo si alguna vez se te pierde o te lo roban. Y diversas políticas EAS que te permiten bloquear la cámara, Wi-Fi, tarjeta SD, navegador y más. Puedes permanecer conectado a las aplicaciones corporativas y a colaboración en línea con Citrix Receiver y GoToMeeting. Con este dispositivo tienes acceso a la aplicación Acciones Inteligentes. Esta aplicación te ayuda a optimizar la vida útil de la batería y a personalizar fácilmente la configuración de tu dispositivo. ¿Necesitas ver, editar y crear documentos en movimiento? Bueno, puedes hacerlo con la aplicación totalmente cargada de QuickOffice. También puedes imprimir en donde estés con la aplicación MotoPrint de Motorola. También existe un marcado fácil para conferencia, de modo que nunca te perderás de nada importante. Agrega algunos accesorios como un teclado, mouse y base y nuestra aplicación WebTop y verás el contenido de tu teléfono en la pantalla grande. Navega en Internet con Firefox completo y realiza múltiples tareas como un campeón con varias ventanas. Todo mientras se carga tu teléfono. Dale la bienvenida al nuevo Centro de Productividad de Motorola.